Buenos días, la Academia Mexicana de Ciencias y el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de ingreso del doctor Carlos Frenmora como miembro correspondiente de la academia. Saludamos a la audiencia que nos acompaña en conexión por videoconferencia con la sede de este instituto en Ensenada y con el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, así como a quienes nos acompañan a través de la transmisión del canal de la academia. Nos acompañan en el presidium el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor José de Jesús González González, director de este instituto. El doctor Carlos Frenmora, nuevo miembro correspondiente de la academia. Y el doctor Vladimir Abelarris, investigador de este instituto y proponente del doctor Frank. También saludamos a los demás proponentes del doctor Frenm, además del doctor Vladimir. El doctor William Lee, la doctora Susana Lizano, el doctor Luis Felipe Rodríguez, el doctor Manuel Peinbert, el doctor José Franco, la doctora Irene Cruz, el doctor Miguel Alcubierre y el doctor Arnulfo Cepeda, así como el doctor Alberto Carramiñana, todos ellos proponentes del doctor Frenm. A continuación, escucharemos las palabras del doctor José de Jesús González, director del Instituto de Astronomía. Buenas tardes a todos. Pues el día de hoy, pues nos reunimos en una celebración de la comunidad científica mexicana e internacional. La ciencia, a través del doctor Frenm, se celebra hoy a sí misma manifestando su proyección e impacto. El verdadero y más profundo poder que tiene un país, una sociedad, por la humanidad como conjunto, es el conocimiento, el saber. El saber qué, cómo, por qué, para qué, es lo que empodera al ser humano, no solo para aplanar su futuro, sino, o su destino, sino realmente no para planearlo solamente, sino para ejercerlo, para ejecutarlo, para forjarlo. La ciencia básica es eso, básica. Es un pilar que junto con la educación y la tecnología son necesarias para la solución de los grandes problemas de la humanidad. México, como país, requiere invertir en estos tres pilares. Sí, es una inversión a largo plazo, pero la única que garantiza nuestro sólido futuro. Sin ciencia no hay futuro. Y nuestro país tiene en el doctor Carlos Frenk un referente propio y cercano. Es un honor y orgullo para el Instituto de Astronomía recibir a la Academia Mexicana de Ciencias en esta celebración, en la que recibe al doctor Carlos Frenk como miembro correspondiente. La distinción que esta academia, como en breve nos lo indicará el doctor Jaime Urrutia, otorga a investigadores que, habiendo desarrollado una carrera excepcional en el extranjero, han tenido aporte e influencia amplios y significativos a la ciencia mexicana. Carlos Frenk es un astrofísico de nivel internacional, primer nivel. Ya en breve escucharemos su semblanza. Que trabaja en el campo de la cosmología, teórica o numérica. Resulta, quizás sorprendente, que el estudio del cosmos, de lo más lejano y lo más grande del universo, sea también básico para el entendimiento de las pequeñas escalas de la física y del sistema global. Pero la distribución de las grandes estructuras que estudia el doctor Frenk, confluye y se manifiestan todas las escalas de los diversos procesos de la energía, y a la materia, la relación y el espacio y el tiempo. El doctor Frenk no solo domina estos temas, sino que tiene una capacidad de presentarlos clara y naturalmente, reflejando el profundo entendimiento que tienen los mismos, como se va a constatar en la charla que nos regalará en unos minutos. Como colega de disciplina y como director del Instituto de Astronomía, celebro que la curiosidad científica de Carlos Frenk lo haya encaminado en particular a la astrofísica, y que por ello, sea nuestro Instituto y la Facultad de Ciencias partícipes en su formación profesional temprana, la UNAM, su alma mater. Muchas gracias a la Academia Mexicana de Ciencias por esta merecida distinción al doctor Frenk y por la organización de este evento. Bienvenido, Carlos, a esta tu celebración, a esta tu casa, con esta tu familia, nosotros todos. Bienvenidos todos. A continuación, el doctor Vladimir Avila presentará la semblanza del doctor Frenk. Muy buenas tardes, señales, miembros de este honorable podio, público aquí presente y virtualmente también presente. Bueno, no es fácil resumir la reseña biográfica de alguien como Carlos Frenk, uno de los astrofísicos y cosmólogos más destacados e influyentes de nuestros tiempos, pero haré el intento. Carlos Frenk Mora nació en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1951, en el seno... ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? En el seno de una familia harto prodigiosa. Su madre, Alicia Mora, es química. Su padre, Silvestre Frenk, es médico, exdirector del Hospital de Pediatría, que ahora lleva su nombre del Instituto de Pediatría y de la Academia Nacional de Medicina. Los abuelos de Carlos, su padre y su tía, la connotada filóloga e hispanista Margit Frenk, emigraron de Alemania a México en 1930, huyendo del antisemitismo. Carlos tiene siete hermanos. Alicia, médico, trabaja actualmente en el Instituto Nacional de Nutrición. Julio, médico, exsecretario de Salud y ahora presidente de la Universidad de Miami. Marcela, maestra de inglés. María Teresa, pianista, actual directora de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Luz María, virtuosa chelista. Y Silvia, genetista. Carlos estudió inicialmente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero luego se transfirió a la Facultad de Ciencias. Se graduó como físico en 1976, medalla Gavino Barreda, con la tesis titulada Dinámica de Estrellas Binarias, dirigida por Claudio Firmani del Instituto de Astronomía. En 1976, cursó exitosamente los Mathematical Tripos de la Universidad de Cambridge y en 1977 ingresó al doctorado. Se graduó en 1981 e inmediatamente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de California, Berkeley. Del 83 al 85, fue investigador en la misma universidad en el campus de Santa Bárbara. Desde el doctorado, Carlos Frenk inició una estrecha colaboración científica con su colega y amigo Simon White. Ambos son los principales artífices del modelo cosmológico y de formación de galaxias más aceptado actualmente, el así llamado modelo de materia oscura fría con constante cosmológica. La intuición y tenacidad de Carlos han sido admirables. Tres décadas atrás, era poco aceptada la idea de materia oscura y su rol dominante en la evolución de las estructuras cósmicas. No obstante, las simulaciones numéricas en supercomputadoras y los modelos seminalíticos de Carlos y su grupo, basados en la cosmología de materia oscura fría, hacían predicciones en gran acuerdo con las observaciones y cuando algo no concordaba, antes de abandonar el escenario cosmológico, buscaban introducir más procesos físicos motivados para la materia ordinaria. Con este enfoque fenomenológico y teórico, se fue convergiendo hacia un paradigma cosmológico integrador y altamente predictivo. Más allá de si el paradigma que Carlos ha impulsado es el correcto o no, todo apunta por el momento que sí, el contar con un modelo integrador a nivel astrofísico, cosmológico y de física de partículas elementales, micro y macrocosmos en comunión, ha ofrecido a la comunidad científica un contexto invaluable para avanzar en nuestro entendimiento del universo y sus estructuras, así como emprender múltiples proyectos computacionales, observacionales y experimentales en la física. Más aún, si el modelo cosmológico de materia oscura llega a demostrarse, por ejemplo, con la detección de partículas de materia oscura fría o tibia, entonces los nombres de Carlos Frenk y Simon White sonarán fuerte en las salas de la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Carlos Frenk ha recibido múltiples premios y distinciones, entre ellos, de Gruber Cosmology Prize, compartido, que es el premio más destacado en la disciplina a nivel internacional, la medalla Daniel Chalon del Observatorio de París, Francia, la medalla y premio Hoy del Instituto de Física de Estados Unidos, así como las más altas distinciones a nivel del Reino Unido, el Royal Society Walsh of Richard Merit Award, el George Darwin Prize y la Gold Medal of the Royal Astronomical Society. La producción científica de Carlos es impresionante. Cuenta con más de 400 artículos en revistas con arbitraje, solo en este año ya lleva 21 publicados, y 170 reseñas y memorias de congresos. Su obra ha sido citada cerca de 74.000 veces, 119 de sus artículos han sido citados más de 119 veces, es decir, su índice de Hirsch es 119, muy superior al promedio de los premios Nobel. Es autor de cuatro de los 100 artículos más citados en todos los tiempos en astronomía y ciencias del espacio. Ha ofrecido 215 pláticas invitadas en congresos, fue supervisor de 35 estudiantes de doctorado y 35 postdocs. Una compilación de Thomson Reuters en 2015 lo coloca en la lista de las mentes científicas más influyentes del mundo. Carlos Frenz hizo su carrera profesional y desarrolló su gran liderazgo en la Universidad de Durham en el Reino Unido. Cuando fue contratado en 1985 eran menos de 10 astrofísicos, actualmente son alrededor de 150. Fue el jefe de grupo teórico hasta 2002, cuando fundó el Instituto de Cosmología Computacional, el ICC, del cual ha sido su director hasta el presente. El ICC es posiblemente la institución más importante del mundo en el campo de formación de estructuras del universo. Cuenta con 50 investigadores y técnicos que han continuado desarrollando los métodos y líneas establecidos por Carlos. Desde 1985, Carlos Frenz ha recibido apoyos para proyectos equivalentes a 54 millones de libras esterlinas, tanto del Reino Unido como de Estados Unidos. Es de destacar que obtuvo también donaciones de organizaciones filantrópicas por más de 7 millones de libras, en especial de la Fundación Ogden. De ahí su nombramiento como Ogden Profesor, y de los nombres de los edificios del ICC y del Instituto Hermano de Fenomenología de Física de Partículas en la Universidad de Daran. Afortunadamente para la carrera de Carlos, pero sobre todo para la Universidad de Daran, en el Reino Unido no hay restricciones para científicos no nacidos en ese país. A pesar de la lejanía, Carlos Frenz ha mantenido lazos con la ciencia mexicana. Ha jugado un papel importante en la formación y carrera profesional de varios ex estudiantes mexicanos. Ha apoyado a otros durante su estancia en Daran. Él promovió que la UNAM y el INAOE participen en redes de movilidad patrocinadas por la comunidad europea. Actualmente, el Instituto de Astronomía de la UNAM es un nodo de la red, por ejemplo, LazyGal, compuesta por 18 instituciones europeas, latinoamericanas y chinas, abocadas al estudio de la evolución de galaxias y coordenadas por el ICC. Carlos ha impartido un gran número de coloquios en instituciones mexicanas y ha participado en múltiples congresos realizados en México como invitado y como organizador científico. Actualmente es miembro del Consejo Científico del Mesoamerican Center for Theoretical Physics en Chiapas. Estamos seguros que ahora, como miembro correspondiente de la AMC, mantendrá un contacto aún más estrecho con la ciencia mexicana. En cuanto a su vida personal, Carlos está casado con Susan Frank. Ella es directora del St. Aidan's College de la Universidad de Durham. Ellos tienen dos hijos, David, quien estudió filosofía en Oxford y ahora vive en Minneapolis, y Stephen, quien estudió genética en Edimburgo y Cambridge y trabaja en la Universidad de North Carolina. El pasado 3 de marzo nació su primer nieto, Rafael. Quiero finalizar con una anécdota personal. Cuando iniciaba apenas mi doctorado a mediados de los 90, tuve como una de mis primeras lecturas un extenso artículo de Carlos y Simon donde desarrollaban un modelo deductivo para calcular la evolución de las galaxias en el seno de estructuras de materia oscura que crecen jerárquicamente en un universo en expansión. Desde las perturbaciones primigenias del universo temprano hasta la población completa de galaxias observadas. Rigurosidad y belleza. Análisis y síntesis. El potencial del intelecto humano en su máxima expresión. Luego de los ardos días de estudiar dicho artículo y de disfrutarlo como si fuese una obra literaria, realmente, quedé convencido que mi pasión era por este campo en la ciencia. Poco después tuve la fortuna de conocer en persona a Carlos en una escuela de verano en el Observatorio Astronómico del Vaticano. Disfruté enormemente sus clases como seguramente disfrutarán ustedes ahora su conferencia. Pues muchas felicidades, Carlos, y gracias por tu gran aporte de la ciencia al intelecto humano en general. Gracias. El doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia, dirigirá unas palabras y hará entrega del diploma al doctor Frenk. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A nombre de la Academia Mexicana de Ciencias les agradecemos el que nos acompañen en esta ceremonia de ingreso del doctor Carlos Frenk Mora como miembro de la academia, miembro correspondiente de la academia. Esta es una de las ceremonias emblemáticas en la academia y nos sentimos muy orgullosos de tener al doctor Frenk Mora como nuevo miembro de esta academia. Agradecemos mucho también la hospitalidad aquí del Instituto de Astronomía, señor director, muchas gracias. Y agradecemos también al grupo de investigadores destacados que propusieron al doctor Frenk como miembro de la academia. Muchos de ustedes nos acompañan. La verdad es que para el consejo directivo de la academia es un gusto el que hayamos recibido esta propuesta y de contar como nuevo miembro al doctor Frenk Mora. La trayectoria académica del doctor Frenk Mora es una muy destacada con una cantidad muy muy grande de contribuciones científicas a lo largo de muchísimos años. Lo que hemos escuchado en la reseña de parte del doctor Ávila es solo una parte del trabajo que ha hecho a lo largo de muchos años el doctor Frenk. Es uno de los investigadores más destacados y el doctor Frenk ha mantenido su contacto con los investigadores, con los estudiantes mexicanos, lo cual es parte de los requisitos de hecho que tiene la academia para su ingreso. Estamos seguros de que esta colaboración va no solo a mantenerse sino se va a multiplicar en los siguientes años. El doctor Frenk ha contribuido y bueno nos ha apoyado en la Academia Mexicana de Ciencias desde hace mucho tiempo. Uno de los convenios internacionales que tiene la academia es con la Royal Society. De hecho es el primer convenio internacional que suscribió la academia en la década de los 80 de los 80 y las relaciones con la Royal Society se han mantenido y multiplicado a lo largo de estas décadas con los programas de intercambio y recientemente renovamos los convenios de colaboración y se extendieron con la Royal Society y con las academias británicas de ingeniería de medicina de ciencias sociales en lo que se tiene como el fondo Newton de investigación y esto es más como mejor una anécdota para agradecerle nuevamente a Carlos la entrega de los convenios de nuestra parte ya una vez que se habían trabajado vias también las embajadas y demás nos hizo el favor Carlos de entregarlo entonces yo creo que la academia contó con un mensajero de lujo el tener al doctor Frenke haciendo la entrega la verdad es que las contribuciones que hace al desarrollo de la ciencia en nuestro país es enorme el doctor Frenke también apoya las actividades que tiene la red de estudiantes mexicanos en el Reino Unido ha sido parte de los conferencistas invitados en las reuniones de los muchachos y los comentarios que tenemos de parte de todos ellos es que es un motivo de orgullo a toda la comunidad mexicana en el Reino Unido el que tengamos a alguien de la calidad científica y de la generosidad y compromiso de Carlos es realmente algo que nos enorgullece muchísimas gracias a nombre de la de la academia la la una de las tareas que tiene la academia mexicana de ciencias que compartimos con las academias de ciencias en los otros países es las relaciones internacionales la colaboración internacional y estas son parte de de las actividades que yo creo que es necesario que enfaticemos su su valor la movilidad de estudiantes de investigadores yo creo que es uno de los de los pilares que sustentan a la a la ciencia internacional y el tener restricciones o limitaciones en esto yo creo que a lo largo produciría un daño muy fuerte a la ciencia la innovación la tecnología y el que logremos de alguna manera mandar el mensaje de la importancia que esto que estas actividades tienen es ahora uno de los compromisos que tenemos con las redes de academias y en este contexto juega un papel extremadamente importante el que tengamos investigadores de la calidad de de carlos y de hecho de toda su familia este julio el la 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 ciencia de hecho se sustenta en esta actividad internacional y en la academia queremos ampliar y ampliar este tipo de acciones y en esto juega o es muy importante el que mantengamos una colaboración muy estrecha de los que estamos en el país con los con nuestros hermanos nuestros amigos y nuestros colegas este fuera el que mantengamos una red de colaboración y que mandemos el mensaje de lo que esto representa y que permitamos que los jóvenes tengan estas oportunidades entonces la parte de los miembros correspondientes en la academia esto es uno de los puntos relevantes que queremos seguir enfatizando bien me estoy extendiendo un poco más de lo que había previsto pero ahora tengo la misión antes de que se me olvide de entregar el diploma que acredita al doctor Carlos Frenk entonces bueno a nombre de si podemos ponernos de pie por favor a nombre de la academia mexicana de ciencias es un apoyo el entregar nuestro diploma que es la constancia como nuevo miembro de la academia Carlos la verdad felicidades y muchísimas gracias gracias muchas gracias a todos y a continuación daremos paso a la conferencia que dictará el doctor Frenk todo de la nada como se formó nuestro universo solicitamos a los miembros de presidium si pueden tomar sus lugares al frente y escuchemos la conferencia muchas gracias ¿cuál presidente de la academia mexicana de ciencias Jaime director del instituto de astronomía Chucho amigos colegas parientes antes de que les explique cómo todo surgió de la nada quisiera antes que nada tomar unos minutos para agradecer a la academia el gran honor que me han hecho por nombrarme miembro correspondiente de acuerdo muy bien yo cuando era estudiante de la unam ser miembro de la academia mexicana de ciencias era uno de esos sueños intangibles que diría uno bueno quizá algún día pero poco probable así que el día de hoy es un sueño vuelto realidad y quisiera también agradecer a muchas de las personas que veo aquí a Manuel Silvia Vladimir a muchos otros gentes que no están aquí como Claudio Firmani por la gran influencia que han tenido en mi carrera científica he desarrollado la mayor parte de mi carrera en el extranjero pero siempre basado en lo que aprendí aquí en México los logros que he tenido pequeños como sean están basados en la educación que recibí aquí como niño y después primero en ingeniería donde conocí a Jaime y después cuando los ingenieros no me soportaban ya en la facultad de ciencias y pasé un año en el instituto de astronomía haciendo mi tesis doctoral con Claudio fue uno de los años más emocionantes de mi vida porque ahí es donde realmente entendí qué es la investigación científica aprendí muchísimas cosas desde luego aquí en mis años formativos las dos más importantes que no se lleven mi plática las dos cosas más importantes que aprendí aquí fue la forma de hacer investigación científica y dos factores fundamentales uno es el ser crítico crítico totalmente al punto casi de ser de ser grosero con los colegas la crítica es base de la ciencia la ciencia es simplemente escepticismo organizado y la otra actitud que aprendí de mis maestros incluyendo al profesor Octavio Novaro que dio clases en física moderna es que la investigación científica es sobre tomar riesgos la base de la investigación científica es tomar riesgos y esa fue una actitud que aprendí aquí en México y que siempre ha iluminado mi carrera científica durante mi carrera he estado en muchas universidades no tantas cuatro o cinco pero siempre me he sentido miembro de la UNAM siempre he sido universitario universitario de la UNAM y este es mi alma mater a pesar de que he estudiado en muchas otras universidades esta es mi primera alma mater y soy universitario y lo seguiré siendo bien después de esta pequeña introducción y por cierto no sé si le di gracias a Vladi a Vladimir si no se las di quisiera dárselas ahora porque toda la investigación quiso acerca de mi carrera aprendí varias cosas de mí mismo pero quiero decir que un comentario sobre Vladimir que ilustra también el poder de la ciencia Vladimir es mucho más joven que yo como se puede ver es evidente y sin embargo él para mí ha sido una inspiración parte del trabajo que voy a hablar en unos momentos se deriva de trabajo fundamental que hizo él ya les diré cuando llegue a esa parte eso es lo que la ciencia es la ciencia es democrática la ciencia la edad el rango el salario no cuentan para nada simplemente la ciencia es la actividad más democrática que tenemos como seres humanos civilizados bien después de esto voy más a hablar ahora sobre lo que sea un poco más que es la cosmología el título de mi charla es todo de la nada la creación del universo espero que el título es un poco críptico espero que se aclare a medida que avanzamos lo que sí es claro es que todo quiere decir el universo nada es un poco más complicado esta charla va a ser sobre cosmología la cosmología es una de las ramas de la ciencia que hace preguntas realmente fundamentales preguntas tales como cómo empezó nuestro universo de qué está hecho el universo cómo emocionó a su estado actual qué es lo que nos espera en el futuro estas son preguntas que no somos los primeros en hacerlas son preguntas que se remontan realmente al principio de la civilización humana a grado de que uno puede decir que la definición del principio de la civilización humana es cuando nuestros antepasados empezaron a hacer preguntas de este tipo la diferencia es que hoy en día tenemos una metodología muy poderosa y rigurosa para tratar de responder al menos parcialmente estas preguntas y está basada en las leyes de la física como todo mundo sabe aquí las leyes de la física son reglas sobre generales sobre fenómenos naturales derivadas casi siempre no siempre la relatividad general es probablemente una excepción pero la mayor parte de las leyes de las físicas son derivadas empíricamente a través de experimentos en laboratorios en la tierra leyes que todo mundo aquí está conoce como la gravitación de newton mecánica cuántica y demás y uno de los estas son leyes que se encuentran experimentalmente digamos o por observación se expresan en el lenguaje de la matemática que permite manipularlas y uno de los grandes misterios del universo es porque estas leyes de la física que se descubren en la tierra parecen ser universales porque las mismas leyes de la física que controlan los experimentos que hacemos en nuestros laboratorios se aplican en condiciones que no tienen ninguna semejanza con las condiciones de nuestros laboratorios como por ejemplo el principio mismo del universo este es un gran misterio y como verá hay otros misterios en mi charla pero este es probablemente el más profundo y sobre el cual no tengo ninguna solución entre estas cuatro preguntas la pregunta dos y tres son dos en las cuales ha habido avances particularmente espectaculares en los últimos 30 años la primera es ¿de qué está hecho el universo? esta es una de las grandes sorpresas de la física y de la ciencia moderna el hecho de que sabemos de qué consiste el universo y el contenido del universo es totalmente inesperado extraño y en realidad misterioso en gran medida la materia normal es de la materia de que estamos hechos nosotros las estrellas los planetas las materias la materia hecha de átomos de los que conocemos en la en la tabla periódica de los elementos constituye únicamente 5% de lo que el universo contiene 25% del universo también es materia pero es materia que no está hecha de átomos es materia que no emite luz de ningún tipo es a lo que le llamamos la materia oscura casi seguramente consiste en partículas elementales que no han sido todavía descubiertas la mayor parte de nuestro universo es una componente que apenas fue descubierta hace menos de 20 años que se llama la energía oscura y que constituye 70% del contenido del universo sabemos algo de la materia normal es lo que estudian los químicos por ejemplo hay unos amigos de la infancia que es un químico muy distinguido Manuel Mayen eso es lo que estudian Manuel y sus colegas sabemos algo de eso pero sobre la materia oscura y la energía oscura sabemos mucho menos sobre todo sobre la energía oscura así que voy a pasar dos o tres minutos discutiendo la energía oscura esto es suficiente para llevar ponerlos a todos ustedes al mismo nivel de los profesionales que no saben mucho más de lo que puede uno explicar en dos o tres minutos sabemos desde hace ochenta y tantos años casi 90 que el universo se expande fue descubierto por el señor Edwin Hubble en los días cuando se le permitía a los científicos fumar en sus oficinas y Edwin Hubble descubrió que todas las galaxias casi todas hay una excepción la galaxia de Andrómeda pero aparte de Andrómeda todas las galaxias a nuestro alrededor se están alejando de nosotros con velocidad proporcional a la distancia y no es inmediatamente obvio pero lo que él había descubierto es la expansión del universo esto es un de las bases de la física moderna incontrovertible lo que se descubrió al final del siglo pasado fue que no solo un universo se está expandiendo sino que la expansión se está acelerando es decir la velocidad de expansión es cada vez mayor y mayor y mayor y eso fue una sorpresa enorme porque lo que esperaba uno en la ausencia de esta energía oscura es que la expansión del universo debería ser está haciendo lo opuesto debería haber estado decelerándose simplemente porque si lo único que contiene el universo es materia la materia produce gravitación la gravitación no empuja sino jala y la expansión del universo todos creíamos hace 20 años o 25 años sería eventualmente medida la medición sería que la expansión del universo estaba decelerándose y esto fue exactamente lo opuesto y es un gran misterio y en la ciencia sobre todo en la física cuando no entendemos algo bien le damos una palabra mística la energía oscura es un misterio simplemente porque no fue una predicción de la física y es algo realmente extraño porque lo que implica la mayor parte del universo está vacío entre las galaxias hay distancias enormes no hay nada entre las galaxias más que el vacío así que esta energía oscura no sabemos lo que es pero probablemente tiene algo que ver con el vacío y a pesar de que sabemos tan poco sobre esta componente del universo lo que sabemos fue suficientemente espectacular para que se le otorgara a los descubridores el premio Nobel de física en 2011 así que ¿qué es la energía oscura? no sabemos lo que es pero es una forma de energía que produce una fuerza repulsiva que está acelerando la expansión del universo y a este punto todos ustedes están al mismo nivel que personas profesionales que ganan un salario al final del mes por estudiar este tema creo que hay aquí dos o tres colegas que quizás estén un poco ofendidos por este comentario incluyendo un estudiante mexicano que está aquí de visita que un estudiante en Durham pero seguro estarán de acuerdo conmigo espero que estén bien sabemos mucho más acerca de la materia oscura y este es uno de los temas en los que yo he trabajado durante toda mi carrera primero ¿cuál es la evidencia de la materia oscura? la materia oscura se conoce realmente se sospechaba su presencia desde los 1930s pero en los 70s realmente la evidencia de que existe materia oscura fue tan fuerte que fue más o menos generalmente aceptada y viene simplemente de medir y los astrónomos son muy buenos para medir velocidades de las estrellas alrededor del centro de galaxias como esta las estrellas medir velocidades es relativamente simple en astronomía y resulta que las velocidades de estas estrellas son demasiado altas como para poderse explicar en base a la gravitación producida por la materia que podemos ver en forma de estrellas y de nubes de gas así que la ratación de las estrellas alrededor del centro es demasiado rápida como para que las estrellas se mantengan en su posición como resultado de la fuerza de atracción producida exclusivamente por la materia que podemos ver y la conclusión bueno esto viene es física de 350 años de hace 350 años física muy simple de Newton y la conclusión es que las galaxias hay que entenderlas como simplemente la decoración digamos de lo que le llamamos halos masivos de materia oscura que son realmente las componentes esenciales del universo esto son es una obviamente una caricatura de una galaxia en el centro de este halo masivo y es la gravedad de vida producida por la materia que no vemos que mantiene a las galaxias en equilibrio esta es una de las fuentes de evidencia más contundentes la otra es un poco más sutil la otra tiene que ver con uno de los fenómenos más espectaculares que la naturaleza nos ofrece y se debe a un proceso un fenómeno que descubrió Einstein que se lleva el nombre de lente gravitacional y esta es una imagen icónica en la astronomía tomada por el telescopio espacial Hubble lo que ve uno aquí es lo que le llamamos un cúmulo de galaxias galaxias más o menos normales y como esta esta y esta pero al mismo tiempo puede uno ver estas imágenes totalmente extrañas son elongadas y estas imágenes también son galaxias pero no son galaxias en el cúmulo sino galaxias que están muy distantes detrás del cúmulo cuya luz ha sido desviada por la fuerza de gravitación de la materia asociada con el cúmulo y si uno desvía rayos de luz esto produce una distorsión de las imágenes a lo que le llamamos una lente gravitacional y esto fue descubierto por Einstein al principio del siglo pasado y tengo un pequeño experimento para ilustrar el fenómeno que acabo de describir esta es una imagen del mundo real es una de las imágenes más profundas que ha tomado la humanidad con el telescopio espacial Hubble estas galaxias están muy muy distantes están prácticamente más allá de la mitad de la distancia al principio del universo o al fin del universo visible son galaxias muy distantes y vamos a hacer un experimento en el cual imaginamos tener un cúmulo de un halo de materia oscura que va a aparecer aquí y poco a poco vamos a aumentar la masa de este halo de materia oscura y ver qué causa a las imágenes de las galaxias distantes y aquí vemos vemos cómo a medida que crece el halo masivo distorsiona las imágenes de las galaxias que están mucho más distantes al resultado de la deflexión de rayos de luz por la interacción con la fuerza de gravedad de la materia asociada con el cúmulo y este tipo de fenómenos se entiende muy bien y a través de él puede uno concluir que en este cúmulo hay aproximadamente diez veces más materia que es oscura comparada con la materia que podemos ver así que eso se infiere es una medición bastante precisa a través de estas mediciones de lente gravitacional este cúmulo contiene galaxias muy espectaculares pero hay diez veces más materia invisible en este cúmulo de galaxias bueno por qué es tan importante la materia oscura porque ya vemos tantos físicos que hemos dedicado nuestra vida a entender la materia oscura obviamente una de las razones que queremos saber de qué está hecho el universo pero la materia oscura juega otro papel fundamental y es a veces me gusta decir a veces si no fuera por la materia oscura no estaría yo aquí dando una conferencia no solo porque no hubiera sido físico sino porque si no hubiera materia oscura no habría nada en el universo no habría galaxias no habría estrellas no habría planetas y no habría seres humanos la materia oscura es el agente que ha esculpido el universo sin materia oscura nuestro universo sería completamente aburrido amorfo sin ningún interés así que la materia oscura es responsable por la formación de estructuras cósmicas como por ejemplo las galaxias y esto me lleva al tercer punto aquí cómo evolución el universo en su estado actual luego la cosmología está basada en la teoría del Big Bang de acuerdo a la cual nuestro universo al menos el universo que conocemos puede haber otros universos que no conocemos pero el universo que conocemos empezó hace 13.7 mil millones de años en un estado de muy alta densidad y temperatura que es a lo que le llamamos el Big Bang la época la época más temprana en que los físicos pueden hablar del universo y mantener semblanza de respectabilidad es a 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang es un punto decimal para los músicos aquí 34 0 y 1 1 esa fracción de un segundo después del Big Bang es la época más temprana en que podemos hablar de la física antes de este momento las leyes de la física no se aplican pero en este momento en adelante podemos hacer cálculos y algunos de ellos como veremos espectaculares así que ahora me lleva llego ahora entonces a explicar el título de mi charla todo de la nada como dije todo es el universo ¿qué es la nada? bueno la nada en la física tiene un sentido muy preciso incluso tiene otro nombre la nada no se llama la nada sino el vacío y resulta que en la física el vacío no está vacío está vacío y no está está lleno de energía energía que se llama con una forma muy imaginativa la energía del vacío y imagínense tener una cavidad y una de estas bombas de vacío y muy poderosa mucho más poderosa que cualquiera que existe en laboratorios en ningún lugar de la tierra que puede extraer todo lo que hay dentro de esta dentro de esta cavidad átomos hasta el último átomo quitemos todo moléculas hasta que no quede nada si podemos examinar esta cavidad después de que hemos extraído todo lo que contiene veríamos algo parecido a esto este es lo que vemos aquí este es mi mejor atento a hacer intento hacer una película de la nada es la energía del vacío lo que vemos aquí son partículas de materia y antimateria que surgen espontáneamente de la nada del vacío y que inmediatamente se aniquilan porque la materia y la antimateria tienen tendencia a aniquilarse y decaen en energía que a su vez decaen en materia y antimateria que decaen en energía y hay esta actividad efervescente en el vacío esta es la base de la mecánica cuántica la base del principio de incertidumbre de Heisenberg simplemente que en el vacío todo fluctúa muy rápidamente estas fluctuaciones ocurren en escalas de tiempo pequeñísimas y son la base de la mecánica cuántica este tipo de energía de vacío se puede medir rutinariamente hay un experimento precioso de la física que se llama el efecto de Casimir donde puede uno medir esta energía de vacío y es una cuestión rutinaria los físicos conocen esto desde hace 50 años o más 60, 70 años pero cuando empezó el universo de acuerdo a teorías contemporáneas el universo empezó con un estado anormal de energía de vacío con demasiada energía del vacío mismo que trató de sacudirse expandiéndose rapidísimamente por un muy pequeño periodo de tiempo a este fenómeno se llama el fenómeno de infección y ocurrió a 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang cuando el universo para deshacerse de este exceso de energía de vacío se expandió del tamaño de un protón al tamaño de una pelota de fútbol en 10 a la menos 35 segundos y este proceso de inflación cósmica se debe a fenómenos de mecánica cuántica como el vacío y estas fluctuaciones que les llamamos las fluctuaciones del vacío que en nuestro laboratorio son completamente inocuas si ocurren cuando el universo se está expandiendo en esta forma tan rápida quedan impresas como fluctuaciones que ya no desaparecen porque el universo se expande tan rápidamente sino quedan impresas en el universo como fluctuaciones genuinas en las propiedades por ejemplo en la densidad en la temperatura de la energía del universo y estas pequeñas fluctuaciones de fluctuaciones cuánticas de acuerdo a la cosmología moderna son el origen de las galaxias así que esta es una de las proposiciones los que no han nunca encontrado este concepto quizá quieran irse a tomar un café es un concepto completamente extraño que fluctuaciones cuánticas cerca del Big Bang dieron lugar a fluctuaciones en la densidad por ejemplo de la materia y de la energía del universo temprano mismas fluctuaciones que como explicaré ahora crecieron y daron lugar a la formación de galaxias estrellas planetas y eventualmente gentes así que todos provenemos de una fluctuación cuántica a este momento todo el mundo tiene el derecho de volverse muy escéptico y la razón por la que estoy aquí hablando de esto es porque esto ilustra el poder de la física en la física podemos hacer hipótesis completamente absurdas y nos pagan al final del mes siempre y cuando las hipótesis pueden corroborarse empíricamente a través de experimento y ahora les voy a mostrar en unos momentos la corroboración empírica de estos fenómenos tan exóticos de los que estoy hablando antes de eso otro momento importante en la historia del Big Bang ocurrió muchos después en relativamente hablando 10 a la menos 10 segundos punto decimal 9 ceros y un uno fracción de segundo cuando las partículas elementales que hoy vemos como materia oscura se crearon a medida que el universo se enfrió las condiciones eran condiciones adecuadas para crear partículas que hoy en día serían la materia oscura el siguiente momento crítico del universo ocurrió mucho después 350 mil años aquí 350 mil años suena mucho para nuestros estándares pero siendo que el universo es 13.7 mil millones de años esto es el equivalente a una vida humana de un día en la vida de un humano si lo hacemos proporcional la edad del universo a la edad de un humano este es un fenómeno que ocurrió en el universo bebé cuando tenía un año un día aproximadamente de edad y aquí ocurrió algo muy importante el Big Bang produjo grandes cantidades de radiación pero antes de este momento la radiación estaba atrapada por la materia del Big Bang digamos el Big Bang fue un estado nebuloso había niebla en el Big Bang debido a la interacción entre las partículas de luz y partículas de materia pero a este momento se forman los primeros átomos de hidrógeno en el universo y la radiación entonces deja de interactuar con los electrones y puede fluir libremente a través de este momento así que 350 mil años es cuando la neblina del universo temprano se levanta y la luz puede